Y en información de último momento nos están reportando que este 21 de octubre al filo de las 2.30 de la tarde fueron detenidos en la cancha 98 de la unidad deportiva de la calle Capunta en la colonia Cuauhtémoc en Guadalajara seis integrantes de una peligrosa banda, esto mediante un operativo impresionante montado por las autoridades. Listo Capi, vamos a hacer historia el día de hoy. Gracias a ustedes por primera vez en la historia de las fiestas de octubre y un festival de rap, gracias a ustedes.